Rosario Vera Peñalosa Hablar de Rosario Vera Peñalosa nos lleva a una época de la historia de nuestro país, en la que ser mujer y tener intereses o actividades vinculadas al ámbito masculino era considerado una provocación. Rosario nace en 1873 en Atiles, provincia de La Rioja. Allí vive hasta la muerte de su madre, luego se radica en San Juan, junto a una de sus tías. Ya adolescente, desafía los preceptos de la sociedad y estudia en la escuela normal de La Rioja, en la que no se impartía educación religiosa y se recibe de maestra. Luego en Paraná, obtiene un título superior y se pone en contacto con el ambiente de ebullición provocado por las maestras armientinas. Entre ellas, Sarah Eccleston conforma lo concreto y tangible de las teorías de los pedagogos Montessori y Froebel, que tanto había estudiado. Valorando especialmente incentivar la actividad, la experiencia y el juego desde temprana edad en los niños, Rosario crea kindergarten en todo el país. Alumna de grandes maestros, aprende dibujo con Ernesto de la Cárcova y toma el desafío de asistir a clases de educación física con Romero Brest, aunque aún no era bien visto para las mujeres. Como docente, pasa por todos los cargos del sistema educativo, maestra, profesora, directora de establecimientos en Córdoba, rectora del Normal 1 de Buenos Aires y creadora, junto al doctor Viedma, del sector femenino de la Escuela Argentina Modelo. Su planteo por el logro de la excelencia en el difícil trabajo de enseñar, la llevó a enfrentarse con autoridades de altos cargos y sufrirse santías. Rosario vive en un tiempo en el que las mujeres iniciaban el difícil camino de la obtención de sus derechos civiles, sociales y políticos. En ese contexto, presenta trabajos en el Congreso Educativo, en el primer Congreso Feminista, y participa además en encuentros de docentes para fijar bases del estatuto gremial. Su preocupación por la situación social de las mujeres la lleva a brindarles cursos con salida laboral. Hacia el final de su vida, ya jubilada pero consciente de la necesidad de un cambio en la educación, crea uno de sus mayores legados, el primer museo argentino para la escuela primaria. Una muestra tangible de material didáctico que acompaña el aprendizaje de los niños en el jardín y la escuela primaria, inspirado en las formulaciones de Joaquín B. González. Después de 17 años, deja su cargo en el museo y continúa dando cursos a docentes sobre la realización de material didáctico por todo el país. En su último desafío en el Chamical, fallece un 28 de mayo de 1950. Nos queda su gran legado en todos los ámbitos en los que se desarrolló y que la convirtieron, con honores, en nuestra maestra de la patria. Así concluimos con otro capítulo de Mini Historias. El Museo Bernasconi tiene mucho más para contarles. Nos encontramos en la próxima.